No, yo lo hice porque esto se demora, porque no se como van a quedar con esto, porque si van a quedar como de 5 mil, todo y todo así, no se me da bien. ¿Cómo es ella? Voy a investigar y ver lo que hay que hacer. Alright. Time to get the hell out of here.